Y hola gente de YouTube, les damos la bienvenida a un nuevo gameplay en Broguero Gaming En donde en esta ocasión seremos... ¡Susos ladrones! ¡Desgraciados! ¡Asqueroso! ¿Qué te pasa? Estoy haciendo la introducción y vienes con tus jaladas ¡Nooo! ¡Déjame! ¿Qué hice? Esto es un nuevo tema Bueno, básicamente es un juego de ladrones, ya Y con eso obtenemos la introducción ¡Continuemos! Ahí te quedas, yo me voy ¡Ah, puerco! ¡No! ¡Déjate de marranadas que vamos a ser equipo chihuahua con Dios! ¡Cállate de YouTube! ¡No! Bueno, ahí vamos ¡Moderncade! Entrada Botín ¿Quién sabe qué carajos? ¡Comencemos! Ya llegué Me imagino que poco a poco se va a poner más complicada la cosa Sí, básicamente encontramos este juego en el Game Pass Y como vimos que tenía multiplayer Quisimos ver qué tal Bueno, puerco, somos equipo Chintetes contigo Vámonos Somos equipo ¡Cállate! ¡El bote! ¡No vayas! Todo por tu culpa, puerco asqueroso Perdón Perdón todavía Me he arrepentido Perdón Lo siento No soy mi culpa I'm so sorry I'm so sorry, estoy bien zorro ¿Has visto los memes? Donde pues Se traducen al inglés pero Lo ponen como conforme suena en español Y salen cosas muy extrañas ¿En serio? ¿Cómo es el de I'm so sorry, estoy bien zorro? Estoy bien zorro ¡Toma! Oh, I'm so embarrassed Estoy embarazado Ah, que está embarazado Dice Ah, que está embarazado ¿Qué es el de I'm so sorry? ¿Qué es el de I'm so sorry? ¿Qué es el de I'm so sorry? ¡Abrues! Tenemos todo el botín Me llevo el cuno de la suerte Ah, no Mejor ese Vale Oye, ahí es el pato A ver ¿Lo podré agarrar? Ah, no puedo rebotar aquí No veo cómo Igual lo puedo bajar Ah, lo maté Mataste al pobre pato Oh, está bueno, está bueno Perfecto Me voy antes de que sales con alguna jalada ¿A poco soy peligroso? No, no soy tan peligroso O tal vez No eres peligroso, eres menso ¿Qué es lo que es peor? Soy peligroso, soy peligroso Tío, es necesario que sea peligroso Muy contento de la vida Ehhh, sí Entré, salida, botín, botín ¡Salida, boté! ¡Policías! ¡Yahú! Ah, no, eso es de Mario Que costa que yo no tuve nada que ver con eso Soy poderoso Poderosamente estúpido Dame eso ¡Mita, meta, meta! ¡Oooooh! ¡Gol! ¡Gol, la golpes! ¿Pero por qué siempre conmigo? ¡Pedazo de bestia! ¡Lalalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Él tipos de suerte! ¡Migado! ¡Bueno! ¡Eh! No metí, ¿no? ¡Vamos, vamos! Entrada, tren, botín, salida ¡Puercitos! ¡Puercitos! El porco mayor Ah, interesante, el don explotó ¡Estoy loco! ¡No, se fue el cer... Nos tardamos en bajar, suave ¡Suicida! ¡No, por qué hiciste eso! Casi... De hecho, puede servir, ahora que lo pienso Ah, nada, que mejor no ¡Caiza! Ok, eso sí sirve ¡Lalalalalala! ¡Hombre! Mejor me alejo de ti, porque luego, cuando empiezas con tus cosas ¡Lalalala! ¡Teme! ¡Oh, creo que lo eliminé de una! ¡Hola! ¡Eh, poderoso! Siempre llega uno tarde Sí, está ahí de... ¡Ah, salgan de ahí! Parece, parece patricio ¡La tía Gertrudis! ¡Lol! A mí me salió un payaso en la carga No, a mí literal me salió la tía Gertrudis Falta el abuelo, que no está ¡Ahí es la abuela! ¡Vuela, abuela! Dije abuela, no, que abuela ¡No, no, no! No te haces falta equipaje ¡Vuela, abuela! ¡Vuela, abuela! Mira, salió una minigun, ven por la minigun Era tu cabeza de abuelo No sé ¿A quién le dices cabeza de pin? Sí, como siempre, con tus mamadas ¡Ah, perdón! Es que se iba a romper el problema Oye, ¿qué es esto? Falta, 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 falta ¡No! ¿Qué pasó? Me quitaron el piso ¡Hijos de la mierda! ¡Ay, otra vez! ¡La chinita! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aja! ¡Tome! ¡Granata! Rayos, queda abajo ¡Ah, sí, sí, Stainer! ¡Bien! ¡Va, va, va, va! Agarra todo el botín ¡Vámonos! ¡No! ¿咻? ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? ¿Qué? ¡Vámonos! Espera, espera, espera ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cobrada! ¡Ah, sí, sí, sí! Rayos, ¿sí era eso? ¡Sí era eso! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! No es conveniente. Ok. ¿Una granada? Ah, bueno, espera. Me voy con mi confiable bat. Yo sí quiero la granada. ¡Oh, no! ¡Eh, perfecto! Tú de ese lado y yo de este. Sí. ¡Oh! Ok, más al centro. Mira, lo que vienes. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Dios, ya, esto voló! ¡Neta, ya! ¡Corre! ¡Ay, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Uy, ahí viene más! ¡Nos vemos en otra vida, imbéciles! Me pregunto qué era esa cosa. Prefiento que algo me interesa. No soy muy seguro de querer descubrirlo. ¿Y tú cómo conseguiste esa katana? No sé, la acabo de agarrar aquí en el piso. Ah. ¡Uy, tienes cafeta a ese cuate! A ver, ¿qué me quieres hacer esta cosa? A ver, aléjate. ¡Oh! ¡Es otro aviento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Ya no quiero vivir! ¡Corre, Fores, corre! ¿Se mató solito? Creo que sí. Me sale un payaso. Es verdad, soy un payaso. Pero, ¿qué le voy a hacer? No, es solo. Perfecto. Ha llegado un vehículo de huida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No está! ¡Adiós, babosos! ¡Son unos pésimos policías! ¡Eh, tengo escopio! ¡Ah, perdé! ¡Gracias! ¡Ah, bien! ¡Ay, qué robó de eso! ¡Ah, dentro de eso está el dinero! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Uy, luego, luego! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Por dónde? ¡No sé! ¡Eh! ¡Ah, es por acá! ¡Ah! ¡Uy! ¡Corre! Bueno, si huye uno, huimos todos. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Adiós, babosos! ¿Por qué? La suya me estorbo. Aquí hay botín. O aquí. Tal vez aquí. En todos los lugares hay botín. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Por qué tú sí pudiste entrar y yo no? ¿Hola? ¡Erik! ¡Mudo! Unos momentos después. Pues, ok, gente. Resulta que de repente se perdió la conexión entre nosotros. No nos escuchábamos. Estábamos de mudos. Y por estar arreglando esto, ya se nos complicó bien, canijo, este nivel. Así que, a ver cómo lo hacemos. ¡Oh, mira! Una linterna. Espera, espera, espera. Ok, tengo para pegar. Tengo para pegar. ¡Aaah! ¡Uy! ¡No! Vale, tú haces eso y... ¡No, que me congelo! ¿Te congelaron? ¡Ah, ah, ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Está interesante, así! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aaah! ¡No te puedes, no te puedes! ¡Ya estoy muerto! ¡No lloren por mí! ¡Ya estoy muerto! ¡Ah, ah, ah! ¿Se quiere sueño con lo que tienes? ¡No! ¡No! ¡Tengo que completar esto! ¡Ah, ah, ah! ¡Usa mi cuerpo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Buena! ¡Yo sé que puedo! Espera, ¿se puede mover esta palanca? ¿No? Pero tienes que pegarle a la palanca con algo. Si se tiene que mover, tienes que pegarle a la palanca con algo. No, entonces no creo que se movió. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Era para él! ¡Ahí estoy muerto! ¿Cómo tiro esto? ¡Ah, pues lo destruyo, verá! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Ahora agarra la otra! ¡La otra! ¡Gracias! ¡Largo! ¡Buena, buena! ¡Ahí me servía eso! ¡Llévate mi cuerpo! ¡Llévate mi cuerpo! ¿Dónde moriste? ¿Dónde moriste? ¡Ahí estoy enfrente! ¡Ahí estoy enfrente! ¡Gracias! ¿No me ves? ¡Mira mis patitos! ¡Ya te vi! 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 ¡Mis patitos los dejó! ¡Vámonos! ¡Mis patitos los dejó! ¡No hay un... ¡Rayos! ¡No! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pegué a la... a la palanquita! ¡Sin querer! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos! ¡Ahorita con el botín te llevo al hospital! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Podía mover mis patitas... ¡Mis patitas! ¡Lol! Oye, Alan, cuando mueras te puedo hacer un fósil? ¡Nah! ¡Nah! ¿Por qué no? ¡Ok! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo mal, ¿no? ¡Uy! ¡Ay! ¡Rompe eso! Oye, ellos están... ¿Qué están haciendo ellos? No sé, pero nos conviene. ¡Papapapam! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Podemos irnos! ¡Ah! ¿Qué pasó ya? ¡No! ¿Por qué? ¡No sé qué hizo! ¡Ah! ¡No! ¡Creo que yo te pegué sin querer ahorita! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Me corralaron! ¡Me corralaron! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Les voy a dar más a ch... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ponen este viejo! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda, ayuda! ¡No! ¡Carajo! ¡No! ¡No de qué te ríes! ¡De acá te ríes! Repito Repetimos Sí, quería salvarte Pero justamente cuando voy aventando La salchicha te atravesaste Vámonos 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 ¿Por qué no caminaste? ¿Por qué no caminaste directamente a la puerta? Esto duele Pues yo caminé en directo No sé qué rayos Es que de repente Como que te regresaste tantito La dudaste Y cuando ya te ibas a meterte Cerraron la puerta en la carota ¿Qué escondes ahí? No lo sé, tú dime ¿Vale ese? ¿Qué dime? Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!